La capacidad de adaptación de las gallinetas comunes les ha llevado a ocupar ecosistemas tan variados como las zonas húmedas tropicales de América Central y del Sur, los ríos y lagos mediterráneos e incluso las gélidas aguas centroeuropeas hasta el sur de la península escandinava. Estas pequeñas aves acuáticas se alimentan de insectos, moluscos, pequeños crustáceos y toda clase de pequeños animales acuáticos que localizan cerca de la superficie. Sus patas, provistas de largos dedos lobulados, les permiten desplazarse con facilidad de las marismas y aguazales donde viven y andar incluso sobre los renúfares y otras plantas acuáticas. Las gallinetas comunes son aves tímidas y asustadizas, pero otros representantes de la familia de los rálidos son más confiados. Las fochas, un poco más grandes, ocupan parques urbanos de muchas ciudades de Europa donde encuentran alimento fácil y abundante, sobre todo en invierno. Su adaptación a la vida urbana ha llegado a tal extremo que es posible observarlas a pocos metros sin que muestren ninguna señal de alarma. Mientras que la focha y la gallineta común son aves abundantes, otros representantes de la misma familia son mucho más escasos. La focha cornuda, por ejemplo, encuentra su último refugio europeo en algunas marismas del sur de la península ibérica. El calamón, por su parte, habita densos carrizales del sur de Europa, donde es muy difícil llegar a observarle al descubierto. El calamón, por su parte, habita densos carrizales del sur de Europa.